La Virgen va caminando, buscando gozada y no se la da y la pobre está media muerta, que por mucho que pegue en la puerta allí nadie la deja de entrar. Si la pobre está media muerta, que por mucho que pegue en la puerta allí nadie la deja de entrar. Donde el sol no alumbre a todos por igual, donde el agua que llueve no more a todos por igual. Yo quiero otra Navidad, yo quiero otra Navidad, donde todos seamos hermanos. Bueno, buenas tardes a todos. Bienvenidos por venir un año más a este acto del Cantarello Solidario que este año por decisión mayoritaria de los componentes del coro vigente se va a hacer entrega de lo que se recaude tanto aquí como en el pasacalle del viernes a la entidad benéfica de Cotolengo. Le damos la bienvenida a Dani Pérez, Secretario Provincial del PSOE y Concejal de Málaga, Begoña Medina, a Manicurum, nuestra Presidenta de Azote, de Mayores y al resto de amigos, compañeros y vecinos del barrio de la Má que nos están acompañando. Dale las gracias a la rondalla con un año más que nos falla por acompañarnos. Bueno, yo creo que ya en primer lugar, bueno, dale las gracias al director Paco Moya que un poco más y nos quedamos en el director. Estuvo todo el día de ahí interesado y aquí está el hombre. Para que tomemos ejemplo todos, que por un simple resfriado a veces dejamos de acudir a cualquier sitio y mira el esfuerzo que ha hecho tan grande por estar aquí dirigiendo. Empezamos las tostias, muchas gracias. Bueno, vamos a comenzar con un villancico tradicional de nuestra tierra. De la tierra. De la tierra pasó, pasó de ser un mar, de ser un mar, de ser un mar. De la tierra de los demás. Consolada aquí mi solito, ya no me va a dorar, al niño que ha nacido ya. Si los pastores supieran lo que esta noche ha nacido, dejaría su rebaño, por esos montes perdidos. De la tierra de los demás. De la tierra va a los pastores de ser un mar, de ser un mar, de ser un mar. De la tierra de los demás. De la tierra. 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 Y tampoco me adoran al niño que ha nacido ya. Acaba de ser abuela. ¡Aplausos! Bueno, vamos ahora con otro videociclo. Al rey de los pies. Cuando pastores empiezan, camino de portar. Cuando pastores empiezan, camino de portar. Mira quien te mira la estrella, la estrella. Mira quien te mira mirando la barra. La luz que se pone clara. Y la estrella que lo guía. El luz que se le separa. A la luz que alarmes. Venían sobrando y cargando. Bailando a tocar. Un poquito de arena que da Navidad. Le regalan a los niños y niños que están desmorzando. Y el hueso la hoja de San Buenavent. Y hasta el cantarillo de la ropa y de la ropa. 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 Ya le llevan al rey de los cielos, mantillas, pañuelos, pajita y corcel. Porque vienen los fríos de enero y está casi en cuero el niño Emanuel. Ya le llevan al rey de los cielos, mantillas, pañuelos, pajita y corcel. Porque vienen los fríos de enero y está casi en cuero el niño Emanuel. Ya le llevan al rey de los cielos, mantillas, pañuelos, pajita y corcel. Porque vienen los fríos de enero y está casi en cuero el niño Emanuel. Seguimos con los manilleros, una versión nuestra y pero no. La guitarra bonita, ¡hijo! ¡Hasta! ¡Hasta! En los campos de mi Andalucía Los campanilleros por la madrugada Me despiertan con su campanilla Y con su guitarra me hacen llorar Y con devoción, y con devoción Atorando tambor a bandero Atorando de boca al niño rey En la noche En la noche de la noche ¡Gracias por ver el video! Los Padores 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 Los Padores